La verdad es que ha sido un placer venir a The District, lo llevo todo el día diciendo, yo creo que ha sido uno de los mejores eventos en los que hemos estado en los últimos años y nos hemos presentado aquí con la oferta de valor que ofrece Urbanitae. Urbanitae es una plataforma de inversión inmobiliaria que permite que cualquier inversor con cantidades pequeñas de dinero pueda invertir en grandes proyectos inmobiliarios, en lo que comúnmente se conoce como el crowdfunding inmobiliario. Actualmente somos la plataforma principal de España y una de las principales de Europa. La industria de Real Estate se enfrenta a muchos retos actualmente. Quizás el primero de todos yo creo que puede ser la incertidumbre que tenemos todos de qué va a ocurrir en los próximos años. Es verdad que venimos de un sector muy saneado, que no está sobreendeudado. Yo creo que la oferta y la demanda están bastante equilibradas. Quizás hay más demanda que oferta todavía. Con lo cual los precios y lo que es el mundo de la venta de obra nueva residencial parece que está relativamente controlado. Pero tenemos retos de cómo va a evolucionar el mercado. Nosotros que estamos en el lado más tecnológico, en el lado PropTech, con una solución muy novedosa de la inversión y financiación inmobiliaria, vemos en el día a día lo que es uno de los principales retos, que es la financiación a la hora de poder llevar a cabo nuevas promociones. Y Urbanitae lo que pretende con nuestro servicio es sobre todo traer alternativas de financiación para promotores que tienen promociones viables, que tienen promociones que ya tienen un nivel de avance muy elevado, pero que por alguna razón, posiblemente por ser pequeñas, están teniendo mucha dificultad a la hora de encontrar financiación para construir. Y Urbanitae está ahí para ayudar específicamente en ese reto que es muy importante. Un evento como The District supone un punto nuevo de encuentro para todos los que estamos en él. Al final es un evento muy especializado en lo que es inversión inmobiliaria y lo que es el lado más profesional del sector inmobiliario. Y la verdad es que cuando nos lo plantearon hace unos meses pensamos que era una excelente idea, estábamos deseando venir y, como he comentado antes, ha superado nuestras expectativas. Así que supone un punto de encuentro para todos los que estamos aquí y un placer ver un montón de caras conocidas que hacía tiempo que no veíamos. Pues me llevo una muy grata sorpresa de cómo ha ido todo, la verdad, y me llevo las ganas de volver el año que viene. O sea, que ahora hay que volver a montar esto y espero que se repitan muchos años más.